El sociólogo Cirilo Otero afirma que este año menos personas tuvieron acceso al derecho del 13º mes y los que lo obtuvieron deben de saber invertirlo, ya que las oportunidades que tiene el país es muy poca. Porque las oportunidades que tiene el país son muy pocas. Este país está en una economía quebrada y en unas perspectivas políticas, sociales, muy deprimente y posiblemente no haya una solución en el corto plazo, sino que va a ser en el mediano o en el largo plazo la situación del país. El secreto de administrar dinero es hacer un orden de prioridades. Y la prioridad en el grupo A, número uno, es la comida. Posiblemente seguido sería el asunto de la salud. Y en tercer lugar, dejar los asuntos de ropa o algunas cosas que sean de lujo o algunos vicios que tengamos para el consumo. Porque eso nos asegura tener capacidad para resolver algunos problemas que tengan las unidades familiares. De lo contrario, vamos a estar en serios problemas porque la llegada de este dinero es temporal y hay que saberlo gastar de esa manera. Otero afirma que todos los bienes de consumo han subido de precio y más en esta época. Todos los bienes de consumo de las unidades familiares de la población empobrecida han subido. El queso, la tortilla, la cuajada, los alimentos líquidos, etc. Los frescos, las frutas, las verduras han subido enormemente. Pero es que se han combinado dos cosas perversamente. Uno, la crisis económica. Dos, la crisis política. Y tres, los huracanes. Eso ha producido mucha especulación y hay gente que se está aprovechando de esa situación y está mandando los productos más encarecidos. Efectivamente, toda sociedad en donde hay alto desempleo, hay ingresos bajos y el 70% de la población está en el sector informal, son sociedades en donde la inseguridad ciudadana tiene una expresión activa. Por ejemplo, hay muchos robos, asaltos, también personas que te van a timar o te van a engañar y te van a hacer daño. Noticias 12, Darlene Tellez.